Aplausos 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 Ay Me voy a abordar tu nombre En la trenza de mi pelo Con hilillos de colores Pa' que veas como te quiero Voy a abordar tu nombre En la trenza de mi pelo Con hilillos de colores Con hilillos de colores Pa' que veas como te quiero Ahí viene mi moreno Por la brazuela, por la brazuela Y yo le estoy esperando Tras la cancela, tras la cancela Y es que en triana Los niños no te quieren Si no te guardan ¡Vale! ¡Vale! Me gusta verte pasar Por la acera de mi calle Porque te cambia el andar Tengo un vestido verde Verde acetona Y una flor pa' mi pelo Blanca de luna Y voy a quedarte, primito Y voy a quedarte Unos labios quizás Ven a mí el caliente Quiero verte Quiero verte Cuando la luna se esconda Junto al rumor de la fuente Ay, quiero verte Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal!